bienvenidos a nuestra presentación de la breve obra maría indomable por dorothy velasco me llamo victoria quintanilla y ha sido mi gran gusto dirigir esta obra tan divertida en la cual aparece mago gilson como maría félix y roberto peralta como agustín lara maría indomable es actualizado por minority voices theater en asociación con the virtual little theater que es una iniciativa del very little theater durante los tiempos de la pandemia kobe y ahora favor de relajarse y disfrutar a maría indomable a principios de la década de 1960 maría félix vistiendo un traje elegante y llevando una sombrerera entre un cuartito en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico por una puerta imaginaria se vuelve y ve pasar a agustín lara ambos son plenamente conscientes de su celebridad y la presumen con placer agustín queridito bien maría por fin me hablas la última vez que te vi olvídalo te estoy hablando ahora no fabuloso porque hay algo que te necesito pedir pero qué estás haciendo en este triste refugio Refugiándome de mis admiradores. Y tú deberías de refugiarte también de los tuyos. ¿O piensas que no te van a reconocer en esas fachas? ¿A dónde vas? A París. ¿Y dónde está el esposo número cuatro? ¡Oh, Alex! ¡Allá está! ¿Y tú a dónde vas? A España. ¡Oh, España! ¡Sin tu esposa! La número seis, ¿verdad? ¿Quién está contando? Cinco, seis. Es posible que me casé con una de ellas dos veces. Pero la única que amé con toda mi alma era la número dos. ¡Por supuesto! Que me amaste como a ninguna otra. La mejor actriz en el mundo de habla hispana tuvo que estar con... El más conocido compositor de canciones. Entonces, el destino nos unió para luego quebrarnos como chocaron dos estrellas. Mi mayor pena. Éramos amantes tan apasionados. ¡Agustín! Hasta que nos casamos. Agustín, tú sabes muy bien que me casé contigo simplemente para deshacerme de ti. Tus celos me amenazaban. Y necesitaba casarme contigo para conseguir el divorcio y deshacerte de mi vida. Dos años de matrimonio. Y luego, adiós. A pesar de que pasé nuestra luna de miel en Acapulco escribiendo, María bonita. Mi homenaje a tu belleza divina. Gracias a mí, el mundo entero canta de ti. Pues ahora tengo más de 50 años y me veo fabulosa para mi edad. Pero ya no me dan los mejores papeles de cine. Por eso estoy pensando en la tele, en el teatro. Así mi cara no tendrá tres metros de largo en la pantalla. Sí, pero un programa de entrevistas en la tele se tratará de mi vida porque mis admiradores siempre quieren más y más de mí. Yo seré la anfitriona y haré entrevistas con invitados como tú que pueden contar de mis historias inolvidables. Quiero que salgas en mi primer show. Ándale, di que sí. No, eso podría ser vergonzoso. Ay, ¿qué le hace? Todo el mundo nos adora por nuestro candor flagrante. Candor flagrante. Siento que viene una canción. No, 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 ahora no. Ayúdame a inventar el show. Quiero comenzar cada show con una de mis frases memorables. Por ejemplo, María dice, no me des consejos. Yo puedo cometer errores sola. El dinero no puede comprar la felicidad, pero siempre es mejor llorar en un Ferrari. A un hombre puedes llorarle tres días, pero al cuarto ponte tacones, un vestido elegante y comienza de nuevo. Ya basta de mis frases memorables. Y ahora la entrevista. Siéntate, por favor. Mi invitado especial esta noche, el incomparable, el inmortal, Agustín Lara. ¿De dónde vino eso? La adulación nos sigue por todas partes. Ahora, Agustín, cuéntanos cómo inspiré tu música. Por Dios, María. ¿Quieres que comparta detalles tan íntimos? Con buen gusto, sí. Ay, sí. Eres una sirena tan sexy, pero siempre has sido de buen gusto. La perfección encarnada. Es una pena que nuestros estilos de vida no encajaban. Pues, tú tocabas todas las noches, hasta muy noche en los clubes nocturnos. Y yo tenía que estar en el estudio de cine a las seis de la madrugada. A mí me gustan los hombres uno a la vez. Y tú quieres todas las mujeres que ves. Yo apenas si bebo. En cambio, tú bebes como para matar un camello. Me haces un monstruo. No puedes evitarlo. Eres una estrella como yo. Cuando entramos juntos a un gran salón de baile... Se levantan, se dan la mano, bailan unos pasos y giran. Todos dejaban de respirar. Y una luz celestial brillaba a nuestro alrededor. Pero aunque era celoso, yo confiaba en ti. Nunca tuve que luchar por ningún hombre cuando hay tantos de ellos. ¿Supongo que ahora vas a París para filmar unas películas francesas al canto de gallo? Desafortunadamente, no. Y es una lástima. Porque estudié tanto, tanto para aprender mi francés excelente. Tú me conoces. Siempre tengo que ser perfecta. Eso sí. ¿Y un pajarito me dijo que vas a actuar en una película italiana? Veremos. ¿Por qué vas tan lejos? Nunca aceptas trabajo en Hollywood. Podrías hacer una sola película para bobos. Y regresar riquícida. Prefiero no hacer películas para bobos. Los productores de Hollywood siempre quieren que salga como caricatura de una india tontita. Ay, perdóname. Un, una persona indígena. Estaría orgullosa de tomar el papel de una indígena. Pero esa tiene que ser ingeniosa. Tiene que ser más lista que todos los hombres que quieren aprovecharse de ella. Ella tiene que ser la jefa. Exactamente como la vida real. Queridas amigas, escúchenme. Siempre he ganado la vida yo sola. Ningún hombre me tiene que decir lo que tengo que hacer. Nunca he querido a nadie como me quiero a mí misma. Así nadie me puede hacer sufrir. No por mucho tiempo. Domino con mi pura mirada. Con mi encanto. Nunca necesito un látigo. Así podrías conquistar Hollywood. Y ganar un millón de dólares. Y luego podrías pagarme por ese espectacular collar de rubíes que te di. Eso es lo que querías decirme. ¿Por qué te iba a pagar por un regalo? Estábamos casados. Pero a la semana siguiente me mandaste los papeles de divorcio. Sabías que me ibas a dejar, aun cuando aceptaste, como una jovencita enamorada, ese collar. ¿Me lo diste con amor? ¿Era sincero? Claro que sí. Entonces era para mí y punto. Era algo para recordarte, para pensar en ti con ternura. ¿Qué más podría hacerte feliz? El precio del collar. Probablemente ya ni vale lo mismo. Los rubíes no se deprecian. Creí que el esposo número tres me lo pagaría por pura bondad. Ganó montones de dinero con las canciones que le escribí. Mi música hizo que las mujeres jadearan por él. Jorge Negrete. Pero se estaba muriendo y ya lo sabíamos cuando nos casamos. Estaba muerto en un año. ¿Cómo te iba a pagar por un collar? ¿Tu esposo actual podría? Él construyó el metro de la Ciudad de México. Sí, me ofreció todo lo que yo quisiera. Y le dije, por favor, haz algo por los pobres. Y entonces trajo transporte barato y rápido a millones de pobres. El metro y me lo dedicó a mí. Pues supongo que podría pagarme por un collar. No voy a pedirle que te pague por el maldito collar. Ay, mira lo que me haces hacer. Me haces gritar. Yo no quiero gritar. Quiero ser perfecta. Serías realmente perfecta si devolvieras el collar y yo podría regalarlo a la número seis. Agustín, queridito. Ese collar es un tesoro para mí porque vino de tu corazón. Cuando me lo pongo, siento un cosquilleo de alegría. Un cosquilleo. Sí, mi cielo. Cómo aprecio tu amable generosidad. Ay, pues, peor aún así. Sabes que Hollywood te ha ofrecido una fortuna por desempeñar papeles importantes. No solamente caricaturas. Ellos ofrecen, tú rechazas. Y los papeles van a Eva Garner. ¿Se dice que te pareces a ella? Están equivocados. Yo no me parezco a Eva Garner. Eva Garner quiere parecerse a mí. Y, además, todos saben lo que yo he dicho. Una mujer original no la imita nadie. Y nadie la puede imitar. Sobre todo en tu caso. María la original. Con su collar de rubines. ¿Qué podría ser más elegante que una charla ingeniosa sobre un collar de rubines? ¿Pero no crees que esto sería demasiado revelador para el programa de tele? ¿Es de buen gusto? ¿Es elegante? ¿Qué tal mejor una descripción de mí por Octavio Paz? Con su espléndida inteligencia. ¿Hasta los gringos lo veneran? Es un genio. Me ha analizado tan perfectamente que él y yo tenemos las mismas opiniones de mí. ¿Y ellas serían? Él dice que el mito de María Félix es diferente que los otros mitos femeninos de México. Como la Virgen de Guadalupe, la Malinche, la Adelita, la Revolucionaria. Primero, soy moderna. Y no soy totalmente imaginaria como la mayoría de las otras. Soy bien atrevida como para no adaptarme a la idea de mujer que los hombres se han inventado. Ningún hombre podría inventarte, pero a todos les gustaría. Octavio dice, y estoy totalmente de acuerdo. María es una diva que nació dos veces. Primero sus padres la engendraron y luego ella se inventó. No, la creación de María Félix es ella misma. Bravo, es innegable. Y eso quiero decir a las jovencitas que piensan que tienen que hacer todo lo que los hombres quieran. Me escuchan bien, ¿verdad? Pues ahora les voy a dar aún más consejos para evitar errores dolorosos a lo largo de la vida. Ya sé que dije que pueden llorar por un hombre tres días, pero recomiendo no llorar en absoluto. Nunca he llorado por un hombre, porque en el momento que él ya no me quiere, yo ya no lo quiero. Nadie merece tus lágrimas. ¿Estás de acuerdo, Agustín? Sin duda. A los hombres les digo, yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú para mí eres un hombre menos. De eso me acuerdo. Justo lo que quiero. Jovencitas, me parece que todo el mundo fue creado para los hombres. Y muchas veces las mujeres terminan perdiendo. Pero no tiene que ser así. Y no me malinterpreten. No odio a los hombres. Los amo. Para mí un hombre es guapo si tiene una voz cautivadora. Si expresa calidez e inteligencia. Mira, miren, Agustín, con esa cicatriz. Es uno de los hombres más atractivos y sexys que he visto en mi vida. Y si no les interesan los hombres, lo que hagan de la cintura para abajo es asunto de ustedes, no asunto mío. Lo que tienen que hacer es prepararse para la vida que desean, no lo que los hombres les permitan hacer. Deben conseguirse una educación. Mi padre fue brutal. Y yo tuve que huir de mi casa para convertirme en la mujer que ahora ven. Tuve que comprender que mi cerebro es igual que el de un hombre. Y así es el de ustedes. Sin embargo, pueden ser damas superiores sin insultar a los demás. Aunque no tengo sangre de realeza, siempre trato de portarme como una reina. La reina del cine. Y ahora quiero dejarlas con pensamientos para el futuro. No me preocupan ni las canas, ni las arrugas, ni los pasos vacilantes. Pero lo que sí temo es despertarme un día sin ningún interés. Sin interés de leer buenos libros, de ir al teatro, al ballet, visitar museos, platicar con personas interesantes, fascinantes, por más humildes que sean. Y tratar de lucir lo mejor posible, orgullosamente. Los años no me vencerán si todavía puedo despertarme con una mente curiosa. Brillante. ¡Ay, mi avión! ¡Ay, el mío! ¡Adiós! Diles que detengan el avión, que es para María Félix. La próxima vez que te veas te daré el collar. Espera, estoy loca. María Bonita no le debe nada a nadie. Se acaricia el pelo, endereza la postura, lanza un beso al público y se aleja tranquilamente con la cabeza en el cuerpo. Esperamos que ustedes hayan disfrutado nuestra obra María Indomable por Dorothy Velasco. Minority Voices Theatre está planeando presentarles a ustedes más obras teatrales en español en el año que viene. Y les invitamos a unirse con nosotros entonces. Para saber más, váyanse al sitio MinorityVoicesTheatre.org. Mientras tanto, cuídense y manténganse bien. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!